Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mis dulces momentos de scrap Por fin os puedo subir el vídeo de la primera prueba que hice usando los sellos de lacre y la cera Que me enviaron los de, no me acuerdo, no sé muy bien como se pronuncia, transpire Os lo voy a dejar aquí arriba, el nombre de la tienda Y en la cajita de descripción el link a la tienda Os voy a probar primero usando estos dorados, ya sabéis que me gustan mucho esos tonos Y también este rojo, así como luego también los de barrita ¿Vale? Los probé todos para que pudierais ver los colores Con este dorado, lo bueno que tiene al venir así variado Es que si no vamos a usar mucho, o sea, si vamos a hacerlo para una decoración O simplemente para cerrar unos pocos sobres para alguna invitación Pues podemos usarlos o mezclando los colores o individualmente Que es lo que voy a hacer yo aquí, probarlos de diferentes maneras Pues aquí estoy probando primero el color envejecido con... El dorado envejecido, perdón Con este que es más rojizo, que yo diría que es como un cobre Y los voy a fundir El vídeo está a tiempo real, no está acelerado Para que veáis lo rápido que funden La verdad que funden muy muy rápido y muy bien Después yo los voy a poner directamente sobre este mat Que ya sabéis que este es de Tim Holes, que resiste el calor Para hacerlo de la manera que yo lo hago Tenéis que usar un tipo de mat de esta manera Ya sea el que se usa para el horno Lo que sea, un papel de horno también Pero nunca sobre lo que es la base de corte Aquí el gato se empeñó en ponerse conmigo Y yo lo quería echar porque me daba miedo a que se quemara Pero no había manera que se fuera Así que vais a tener vídeo hoy con uno de mis gatos Ahí ya está fundido, ya veis lo rápido que ha fundido Y lo voy a echar directamente sobre el mat Y pondré el sello encima ¿Veis? Lo he hecho Y ahora pondré el sello encima Y lo apretaré un poquito Para comprobar que tal define el sello Ahí me daba miedo que se quemara Ahí está, ¿veis? Y ahora apretaré Y inmediatamente lo que hago es coger una toallita Y limpiarlo Con mucho cuidado porque quema Pero no me fiaba de si se secaba la cera Y si después la podría sacar bien o no Así que opté por hacerlo de esa manera Y bueno, como me da la sensación Que se había quedado un poquito corto Voy a probar con los mismos colores Pero en vez de usar dos Voy a usar tres A ver qué tal Y bueno, aquí os enseño el sello Una vez se ha enfriado Tuve un accidente con el gato Como no sabía que iba a pasar Por eso no se me ve cuando lo despego Pero la verdad que ahora lo veréis Que despega muy bien de este tipo de mats Y ya digo que el sello queda muy, muy bien definido Así que ahora lo que voy a hacer Es probar en medio con dos, con tres Y probaré qué tal queda el otro sello Ahora sí que he acelerado un poco el vídeo Porque al ser tres obviamente Pues va a tardar un poquito más en fundir Pero bueno, solamente un poquito más Y después pues me ayudé con un lápiz Para lo que quedaba flotando Llevarlo abajo Porque obviamente pues había más cera Y para que fundiera más rápido Lo que hice fue empujarlo hacia abajo ¿Veis? Con la ayuda de un lápiz un poquito Pero no tardo tampoco mucho en fundir Simplemente un poquito más Porque obviamente había tres Ahora lo echo de nuevo en el mat Y voy a poner el otro sello ¿Veis? Simplemente dejándolo encima Tampoco hace falta apretar como hice yo antes Colocándolo encima la verdad que ya queda perfecto De nuevo lo que hago es limpiar rápidamente la cucharita Con mucho cuidado porque quema Pero prefiero hacerlo mientras todavía la cera está derretida Para asegurarme de que la limpio bien De hecho veréis que lo tengo que volver a limpiar Porque me queda un resto Y ahora lo que voy a hacer es probar el dorado Únicamente el color dorado Porque aunque a mí me enviaron este Que es una mezcla de dorados También los venden individualmente Y como os mencionaba en el vídeo del unboxing Han traído muchísimos más colores La verdad que es una tienda súper completa En el tema de sellos de lacre Entonces también quería enseñaros Cómo quedaban Y yo también quería ver Cómo quedaban los colores individualmente No mezclados Aunque los probé mezclados También individual Y como veis de nuevo Lo que he hecho ha sido poner solamente Dos piezas de las que vienen Aquí de nuevo he acelerado el vídeo A partir de ahora Cuando funda pues lo aceleraré un poco Para que no se haga tan largo el vídeo Así que de nuevo lo pongo sobre el mat Y utilizo Como solo tengo dos Vuelvo a utilizar el anterior Y simplemente veis Lo sitúo encima La verdad que con dos Si situamos bien Lo que es el sello En la cera derretida La verdad que lo hace bien Perfecto Como debe de quedar ¿Vale? Pero ya el hecho de poner Dos o tres piezas Es a gusto personal ¿Veis? Ahí ya voy a retirar el otro Habéis visto que sale muy bien Y veis también la definición tan chula Que tiene el sello Queda súper definido A pesar de que son detalles Muy muy pequeños Y de nuevo pues con esa mezcla de colores Que esta vez ha quedado más Más perdón Mezclada que antes ¿Veis? Ahí quedo como dividido En la parte de arriba Y en la parte de abajo Y ahí quedaron Los colores más mezclados Y ahí os presento A mi otro gato Que ese día estaban imposibles Ahora Vamos a probar Con el Yo lo voy a llamar Color cobre Es ese color oro Más rojizo Vamos a probar Que tal queda Solo Así que bueno Pues empieza a fundir Y bueno No dejo de mirar La verdad que Me gusta mucho como queda Y creo que pueden dar Mucho de De sí ¿No? Mucho juego No solamente para cerrar sobre Sino para utilizarlo En diferentes decoraciones En el próximo vídeo Pues Os enseñaré Os mostraré Pues las ideas Que se me han venido A mí a la mente De cómo podemos Usar este tipo de sellos Porque Al hacerlo sobre un mat Queda como una decoración Que podemos incluir En muchísimos De nuestros trabajos ¿Vale? En donde queramos La verdad En donde se nos ocurra Y la verdad Que creo que está Muy muy bien Y como hay infinidad De colores Pues se adapta A cualquier proyecto Que hagamos Pues ahora He puesto el sello En el que he probado Únicamente Con ese color cobre Y ahora Voy a Hacer otro Usando únicamente El oro envejecido Que es Esas piezas De De un color Más Más oscuro La verdad Que no hay que esperar Mucho Para que seque Una vez Pones el sello Seca muy muy rápido Ahí está ¿Veis? La primera vez Que tiene no salió Pero la segunda Sí Y vais a ver El color Que queda tan chulo ¿Ves? Queda ese color oro Rojizo Muy muy chulo Y de nuevo Pues la definición Del sello Bueno ahí no lo acerco Tanto Porque no podía Pero la definición Del sello Ya digo que es Espectacular Porque son detalles Muy muy pequeños Y quedan Muy muy bien Y vais viendo Pues la diferencia ¿No? Ahí era La que tenía Tres piezas Y el resto Las estoy haciendo Todas con dos piezas Y va a depender De lo bien Que centremos A la hora De poner el sello Y a la hora De poner De la cucharita Lo que es En En el mat En mi caso Lo abierto que quede Lo que lo repartamos Pues así nos va a quedar Mejor o peor Si os fijáis En el que acabo de quitar Ahora Hay un lado Que me ha quedado Muy muy finito Demasiado finito ¿Vale? Entonces eso es algo Que tengo que aprender A controlar también Ahí de nuevo Lo coloco El sello ¿Veis? Ahí parece que lo he puesto Mejor centrado Y bueno pues Vamos a Esperar a que seque También para ver El color Y ahora pues Lo que voy a probar Es otra mezcla Que es poner El oro Envejecido Junto con El oro Normal El oro más brillante Estáis viendo Que queda un color Dorado Dorado ¿Vale? Y ahí pues también Me ha pasado Lo mismo Que no he colocado Bien el sello Porque Estaba mirando Únicamente que quería Ver el color Y pues no he posicionado Bien el sello Y habéis visto Que de un lado Ha quedado también Mucho más finito Por eso es algo Que hay que tener en cuenta A la hora de situar El sello En lo que es La cera derretida Centrarlo bien A no ser que os quede Que queréis Que os quede así Con ese aspecto Que queda como Más envejecido ¿No? Como si estuviera Como si fuera más antiguo Va a depender De eso También del aspecto Que le queramos dar Pero Si mencionaros Que hasta en esa zona Que ha quedado Más finita De cera El sello Queda muy definido Así que ahora Vamos a ver Que tal La mezcla De estos dos colores Es ese dorado Más brillante Con el dorado Envejecido Bueno y ahora Vamos a ver Que tal Ese dorado envejecido Como queda solo La verdad Que me gusta mucho El color Creo que los que más Me gustan Como quedan Es ese dorado Envejecido Y el rojizo Son Mis colores favoritos Bueno y la mezcla Esta también Me gusta muchísimo Queda muy muy chula Vamos a ver ahora Que tal La mezcla De ese dorado brillante Con el dorado envejecido Que es la que Nos falta Por ver Y ahora probaremos Pues este color rojo No recuerdo el nombre Pero es un color rojo Si vais al vídeo Del unboxing Pues encontraréis El link Hasta este color Porque yo no recuerdo El nombre Y ahí pues la verdad Que ya la vela Estaba demasiado líquida Y bueno pues La he apartado de un lado Para que se seque Porque una vez Se solidifique Se puede volver a usar Hasta que Se termine de gastar Y he cogido Una nueva Y voy a poner A derretir Este color rojo No recuerdo No recuerdo ¡Suscríbete al canal! Una vez fundido lo pongo sobre el mar, veis que sale el humo que está súper caliente Y bueno aquí me ha salpicado un poquito hacia el lado Pero bueno no le he dado importancia ya que bueno pues eran muestras de colores que quería hacer Entonces limpio de nuevo la cucharita, siempre con mucho cuidado porque ya veis que sale bien bien caliente Y bueno pues quito el sello, veis, lo despego Y esta es la mezcla del envejecido con el dorado dorador La verdad que queda bien y bueno pues la verdad que ahí me ha quedado perfecto en el centro Y queda muy bien definido Y bueno pues opto por hacer otro más para bueno probar el otro sello también en ese color rojo Y bueno así que me acabo de dar cuenta que es verdad que no eché la mezcla entre el color oro con el color bronce Me ha faltado por hacer esa mezcla Pero bueno ahora lo que voy a hacer es enseñaros que tal queda este color rojo Que la verdad que es que me gusta muchísimo Y ya después probaré los sellos de lacre que venían en barrita Que bueno pues os comentaré el fallo que yo tuve en esta ocasión O es que yo soy muy torpe, no sé Ahora lo veremos Una vez que está fundido Lo que hago ya directamente será echarlo sobre el mat Y pondré el otro sello De esa manera también los tengo todos guardados Todas estas muestras las tengo guardadas Por si puedo utilizarlos pues en futuros proyectos Vale está todo guardado Yo no he tirado nada Así que coloco el otro Y de nuevo pues limpiaré la cucharita Y aquí tenéis el color Veis que es muy bonito Queda muy chulo Y es que no sé si podéis apreciar en la cámara La definición del sello Que son florecitas súper minúsculas Y quedan todas súper bien definidas Y ahora ya sé lo que os decía Voy a probar los otros Veis ahí ya se está solidificando de nuevo esa vela En el otro pack pues venía también la cucharita Junto con cuatro velas Y hombre obviamente no voy a probar todos los colores Porque son muchísimos Y en el vídeo se haría muy muy largo Pero sí que voy a escoger Algunos de los colores que vienen Para mostraros que tal quedan Y bueno pues ahora os voy a enseñar el otro Y he tratado de Relentizar un poquito el vídeo Para ver si podíais apreciar El detalle De las flores Bueno y ahora ya sí vamos a probar Las barritas que estáis viendo Como veis yo la he cortado Yo la he intentado hacer con el mechero Pero la verdad que no me salía Y venden unas también en esta tienda Que tienen como si fuera El mismo hilo de la vela Y pues se ve que Se hace con más facilidad He visto a otras chicas que lo usan Que lo hacen con más facilidad Pero yo como no me atrevía al final opté Por cortar el trocito de la barra Y fundirlo como había estado haciendo habitualmente Que la verdad que es súper sencillo Y muy muy fácil Como veis el primer color que voy a probar Es este Que es como un verde agua La verdad que es muy bonito Y bueno pues el proceso va a ser el mismo Ir fundiendo E ir probando los sellos Si es cierto Si os fijáis que bueno pues Al ser un trocito de cera más gordo Pues tarda un poquito más en fundir Ahora también me ayudaré con el palito Para que vaya hacia abajo Al bajarlo y quedar más cerca del calor Pues todavía funde con más rapidez Como estáis viendo Bueno pues ya Compruebo que esté todo De nuevo tenemos ahí a la carga del gato Y pongo el sello Y pues va a ser Ir probando los distintos colores Va a ser igual que antes Así que bueno pues os voy a ir dejando Escuchando música Y voy a ir probando Los diferentes trozos Lo corto con un cúter Vale Lo que es el La cera La corto con Con el cúter No lo veis en cámara Porque como tengo puesto El mat Pues directamente Podría Podría haberlo dañado Así que Lo hago aparte Si os fijáis ahora Voy a terminar de aprovechar La otra vela Que Que estaba usando antes Y ahora voy a usar este color Que es un turquesa La verdad que también Es muy bonito Y vais a ver Como luego con el sello La verdad que quedan Unos colores preciosos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os enseñaba antes El color menta El color turquesa La verdad que Quedan muy bonitos Ya os decía Que los colores Quedan muy bonitos Y además Tienen así como Un efecto perlado Muy muy chulo Así que ahora voy a probar Bueno Habéis visto Que he puesto el amarillo Voy a probar Dos colores más Este Es Es como Un rosa muy Muy oscuro No sabría deciros Bien que tono es Y después probaré Ese otro rosa Que es más Un tono chicle Bastillón Y bueno pues De todos los colores Que vienen en ese pack Son los que voy a probar ¡Suscríbete al canal! Esta cera que estoy probando Ahora que viene en barra La verdad que Tiene muy buena calidad También Define muy muy bien El sello Y bueno La verdad que Tiene un tono perlado Que es muy chulo Me gusta muchísimo He de decir Que todavía no he podido Probar todos los colores Porque me ha sido imposible Pero estos colores Que he probado Quedan muy chulos Quedan muy bonitos Y ya digo Que tienen ese toque perlado Que me gusta muchísimo Pero si de decir Que para mi Es muchísimo más cómodo La que ya viene cortada Que viene como En circulitos pequeños Aunque ahora ya también Hay otras formas diferentes Y es mucho más cómoda Porque simplemente La metes Y listo Incluso puedes hacer Mezclas Con mucha más facilidad Y bueno Pues ya aquí Está la última Que es esta rosa chicle Ya veis que queda El mismo color Que la barra Y bueno Pues aquí Tenéis todas las pruebas Que he hecho La verdad que Recomiendo la tienda Son muy amables Muy rápido A la hora de hacer el envío Y también llega muy muy rápido Y bueno Pues los productos Son de calidad Ya sabéis que En la cajita de descripción Os dejo tanto el link A la tienda Como a los materiales Que ellos me han enviado Y bueno Pues aquí Queda terminado el vídeo Muchas gracias Si has llegado Hasta el final Y bueno Pues nos vemos En un próximo vídeo De mis dulces momentos Es que os quedan Muchos besitos Y hasta luego